Yo soy Olga Morales, este año asumí la coordinación de convivencia escolar del proyecto, pero cuando esta experiencia comienza en el Santiago de Compostela, yo era la directora. Entonces, la historia comienza el año 2009, pero yo no voy a contar primero quiénes son. El Liceo Polialente de Santiago de Compostela es un colectivo particular subvencionado de la comuna de San Bernardo, está en el centro de la comuna de San Bernardo, y el proyecto que trabajamos se desarrolla en Alto Jaüel, en la comuna de Uri, en la escuela Hogar Donoriones, y nace como la inquietud de los alumnos del liceo, bajo la asesoría de la profesora Olga Morales, y el apoyo de ese tiempo de la profesora Rosana Díaz, en la escuela Hogar, la historia no es tan sencilla, porque lo primero que nosotros iniciamos en el colegio fue cuando vieron todo el boom del tema del bullying y todo eso, empezamos a hacer un movimiento que se llamaba Pro Liceo Sin Violencia. Ese movimiento pretendía revenir al interior del liceo todo lo que era el acoso escolar, el bullying, y los niños del tercero y cuarto medio fundamentalmente se dedicaban a preparar libros, crearon un movimiento en que ellos tenían una cinta verde, y el que estaba de acuerdo con su movimiento se ponía la cinta verde todos los días lunes, y empezó a tener mucho éxito. Empezaron a trabajar, digamos, con mucha constancia, se preocupaban de los primeros medios, el colegio es muy pequeño, tiene 500 alumnos, entonces ellos se preocupaban de cosas que a lo mejor no se van a poner en su boca, pero era de cómo usaban los patios los que llegaban en primero, y esas eran sus grandes peleas, o sea, se sacaban los de primero al teatro, ellos ojalá querían que se quedaran allá y no volvieran porque los molestaban, entonces, antes de eso empezaron como a educar a sus compañeros más pequeños respecto de cómo funcionaba el colegio. Y ese movimiento empezó a hacer trabajo, muchas cosas al interior del colegio, y en algún momento los titíos dijeron, podemos, podemos, digamos, crear o hacer alguna actividad distinta. Y en eso yo tenía contacto con la profesora Rosana Díaz de la Escuela Hogar, y nos comunicamos y decidimos empezar esta primera reunión. La primera visita yo puse aquí en Cuentro de Dos Mundos, porque en realidad los chicos hicieron su aniversario, de hecho hoy día no vinieron porque está precisamente también de aniversario, y dice que terminaba el aniversario del año 2009, los jóvenes decidieron celebrar el reinado en la escuela, y prepararon un desayuno para las niñas más pequeñas en ese momento. Los chiquillos pensaron como todas las cosas solidarias que uno hace que ellos iban a ir a dar, y con esa premisa partieron, partieron con dulces, con bebidas, con un jugo, con un montón de cosas. Pero la verdad es que cuando llegaron allá, los niños eran, son muy amorosos, entonces ellos llegaron, yo no sé qué, dispuestos a entregar a los ojos, pero no sabían que se iban a encontrar con un grupo de niñas que no solo querían recibir esa voz, las niñas también se los iban a recibir a ellos con creces. De ahí la historia es un largo recorrido para nosotros, de cinco años, pues ellos con cuatro generaciones de cuartos medios, porque los que más motivaron a esto eran los alumnos de cuartos medios. Entonces, y ellos, en su última experiencia, en la última visita del año, preparaban a los que están en el tercero medio para que al año siguiente se hicieran ellos cargo de la experiencia. Cuando salimos del hogar el primer día, la verdad es que a mí me llamó mucho la atención, porque fue una explosión de emociones, de llanto, alegría, ellos estaban y eran como muy eufóricos, muy contentos, y después el bus de vuelta era bastante, con muchas cosas, con muchos sentimientos encontrados, porque ellos empezaron a darse cuenta que en realidad no eran tan desfavorecidos, que la vida no había sido tan mala con ellos, y que ellos tenían muchas cosas que otras personas no tenían. No tenían, porque uno siempre a los 14, 15, 16 años se siente desgraciado, y se planteó ellos que nadie los quiere, que todos los podían, y que lo único que les queda en la vida es comer ruzanos. Y la verdad es que no es así. Y ahí ellos se dieron cuenta que no es así. Que dentro de sus carencias, como dijo la señora Blasco delante, son alumnos que están en situación de vulnerabilidad, así y todo, ellos tenían muchas fortalezas que descubrieron que en este mundo con el encuentro con un hogar no existía. Los que iban a salir superaron que no podían quedarse en esa acción y que comenzaba una aventura nueva para ellos. Llega de sentimientos más que de razones. Llegaron los primeros 30, porque los primeros que fueron fueron 30, que vinieron a la experiencia del liceo y en menos de una semana y eran el doble los que querían participar del Composte de la Solidaria, porque así se empezó a llamar ese tipo. Se llamaban Composte de la Solidaria, tienen Facebook, tienen de todo un poquito para. El objetivo general de la experiencia era desarrollar encuentros fraternales con las niñas de la Escuela Bardo Noriones, con la finalidad de vivir en la realidad una experiencia solidaria que nos permita aceptar la diversidad, reconociendo en su globalidad a las personas con capacidades diferentes. Para nosotros lo importante era esto, vivir en solidaridad, educar en el amor, ser capaces de entender que todos somos profundamente iguales y al mismo tiempo muy diferentes. Y que es trascendental en la vida, ser tolerante y respetuoso de esa diversidad. Y yo creo que ese sentido que nosotros le hemos pasado a dar en el colegio, de educar en el amor, que ellos aprendan que a partir del amor uno puede crearlo a veces, que uno puede emprender y que eso nos permite, digamos, generar nuevas alianzas, nuevas estrategias, para nosotros evitar. El aprenderte y ser solidario no es dar lo que me quedo, que ser solidario significa hacer un esfuerzo por dar lo que ellos más pueden. Donde ellos trabajan, por ejemplo, para nosotros ir a al hogar, como les diga los niños en el colegio, son niños que están en situación de vulnerabilidad económica, fundamentalmente. Y ellos trabajan mucho. Hay todo un proceso en el trabajo que significa tres visitas al año más o menos al colegio, pero hay toda una evolución, todo lo que ellos preparan, todo lo que ellos crean. ¿Qué nos han permitido nosotros como colegio estos encuentros? Una generación espontánea de líderes. Absolutamente. Los chiquillos, hay un relevo natural de quien está llevando la experiencia. Nosotros solo la guiamos, solo dirigimos lo externo. Ellos son los creadores de todo, ellos diseñan, ellos nos indican qué es lo que quieren hacer en cada ocasión, y uno poniendo las pautas obviamente de lo que nos parece que se puede o no se puede hacer y hasta dónde podemos también con los recursos manejarlos. Porque si yo les puse que la primera vez fuimos en un minibus que llevábamos 30, luego tratamos un bus y era más grande, pero no cabía en los 60. Entonces teníamos que tratar de arreglarlo, de conseguirnos con alguien que nos tardara un poco en auto. Y encima van manejando ellos, y son más o menos 60 los que van habitualmente ahora cada vez que se hace un edificio. También la valoración de los jóvenes de su propia vida. El darse cuenta que los jóvenes decían que no son tan calientes, que tienen muchas cosas sobre las cuales pueden construir una vida mejor. Ellos, las relaciones con las mamás mejoraron mucho. Yo creo que lo relatamos cuando recitamos la experiencia, uno de los casos más importantes de esta historia fue precisamente un alumno que tenía cero o muy mala relación con su mamá. Y cuando llegó, porque lo llevamos a uno de los encuentros, cuando llegó, fue a su casa y en su casa él abrazó a su mamá. Entonces al otro día la señora llegó al colegio a acostarme, porque ella estaba muy impresionada de lo que al Víctor le había pasado. Y me dice hace mucho tiempo que mi hijo no me abrazaba, hace mucho tiempo que mi hijo no me decía que me quería. Y el niño se había quedado, no le dijo nada, no es que eso. La abrazó muy fuerte y después uno le preguntaba a él por qué. Y era porque dentro de la experiencia él había visto el abandono. El abandono que él, aunque la mamá fuera pesada o no retar, estaba siempre con él. Y lo cuidaba y lo quería y lo acompañaba en lo que él quería. Entonces, por lo tanto los chicos aprenden muchas cosas. El acercamiento a los valores humanos para sanitarios como el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Los tiquillos nuestros son tremendamente respetuosos de lo que sucede con los otros niños. Esto ha permitido también que en el colegio, por ejemplo, ante otro tipo de situaciones haya un nivel de respeto muy importante. Por ejemplo, ante la diversidad sexual, que hoy día está muy común dentro de los niños. Que a lo mejor a los que somos un poco más viejos nos cuesta de perder, pero para ellos resulta ser bastante más común. El tratar, por ejemplo, reírse de alguien que se cae es normal. Y ellos no saben porque a todos nos pasa. Si alguien se cae, se da tu pienso, uno tiende a reírse primero y después lo recoge. Pero, porque eso es una situación del momento. Pero, por ejemplo, no se produce en el colegio la molestia de algún niño que tenga alguna dificultad. No les nace natural. O sea, no es que uno se esté riendo del que tiene un problema en la piel, no nace eso. Si nos reímos obviamente de situaciones que a todos en algún momento nos diríamos los chascales. Y también nos ha permitido hacer como hoy en el propio liceo. Porque cuando uno ve que hay necesidad fuera de uno, también uno ve la necesidad dentro de la casa. Y dentro de eso, por ejemplo, ellos crean su campaña de alquilo que la copiaron a los colegios Bajín. No solo no somos nadie, pero ellos la copiaron de eso. Entonces la campaña de alquilo de todos los meses, los chiquillos de los distintos cursos colaboran con un kilo de mercadería, cada curso lleva una cantidad. Y después se distribuye 30 o 40 casas de mercadería que se le entregan a los alumnos con más dificultades dentro de los colegios. Para las niñas de los... Bueno, aclaro que soy la jefa técnica, no la directora, no la monjita me ha tirado la boleta. Nuestra... les voy a contar primero para contextualizar que nuestra escuela se encuentra ubicada en la localidad agrícola de Alto Jabuelo, en Buen. Tenemos niñas y jóvenes de entre 7 y 26 años de edad, en su mayoría con una fuerte deprivación sociocultural, no tenías de familias digregadas, disruptivas, con graves problemas sociales y todas con medidas de protección vía tribunal. El hogar pertenece a Cename, la escuela Aminé Luz. El hogar depende, como decía, de Cename y nuestras alumnas son todas portadoras de discapacidad intelectual en los rangos leve y moderados. Tenemos al menos dos o tres solamente severas. En su gran mayoría interna, obviamente, que bajo esta condición se institucionalizan, afectando sus habilidades de comunicación, su independencia y obviamente su propia identidad. La situación de institucionalización de nuestras alumnas produce alteraciones que se manifiestan en sentimientos de abandono, soledad, desesperanza, apatía, desmotivación, dificultad, especialmente para manejar sus emociones. Y tienen muy baja tolerancia a la frustración. Esto, sumado a la experiencia de vida generada en la deprivación afectiva, social y cultural, ellas son víctimas de negligencia, abandono, maltrato y mucho abuso. Producen en ellas experiencias de expresiones de rabia, mucho dolor, pena, baja autoestima y conductas desadaptativas, perjudicando notoriamente sus posibilidades de integración social y sobre todo laboral. Nosotros, desde hace unos años, nuestros estudiantes de nivel laboral están asistiendo a diferentes puestos de trabajo en una formación de alianza entre empresa y escuela. Pero los empresarios, a través de las pautas de evaluación, ¿qué nos relatan? Nos dicen que la dificultad no está en la habilidad laboral. ¿Cuál es la dificultad de nuestras niñas? En lo emocional y social. Sus habilidades sociales son las que están deterioradas. Y, obviamente, por toda su historia de maltrato y abuso. Por lo cual, para nosotros, es de gran relevancia todas las actividades de integración social que hemos realizado con el Santiago de Compostela. Los niños, ¿cierto?, han realizado actividades deportivas, recreativas. ¿Por qué? Porque se pueden socializar con niños y jóvenes de sus propias edades e intereses comunes. Y lo más importante que quiero destacar es que este colegio va a reírse con nuestras niñas y no de nuestras niñas. Porque es típico que este tipo de institución da para celebrar los aniversarios, el día de la solidaridad llega, el día de la solidaridad llega a los colegios. Pero muchas veces se burlan de nuestras niñas. Como bailan, propios de su discapacidad, nos coordinan bien, nos llevan bien el ritmo. Es un hogar, que es una institución que es sin fines de lucro, por lo tanto, el vestuario, si no están en horario de escuela, es limpio, ordenado, pero no vamos a decir que es comprado en humor. Y se ríen de ellas y nuestras niñas lo sienten. Y a diferencia de este colegio, ellas lo valoran y lo sienten de manera distinta. Ellas perciben que la solidaridad que ellos hacen, la hacen con respeto. Nosotros pensamos que la calidad se debe hacer con respeto. Por lo tanto, nuestras estudiantes aprenden también, mediante estas experiencias prácticas, a adquirir valores y habilidades sociales como herramientas para resolver conflictos, para mantener adecuadas relaciones entre sus compañeras y al interior, obviamente también del hogar. Y por supuesto, en los puestos de trabajo con sus compañeros. Si piensan ustedes que estas niñas, a los 18, 20 años, recién están saliendo al mundo, a la experiencia laboral, de haber pasado de institución en institución toda una vida, piensen en lo que es para ellas enfrentar, de repente, lo que es una inserción laboral, encontrarse con un mundo. Por lo tanto, esto para nosotros, yo creo que ni siquiera ellos piensan o sienten lo relevante que es. También nos sirve a los docentes y a las hermanas en el hogar para el manejo conductual, porque no tenemos ni padres ni apoderados quien esté atrás apoyando. Y entonces, oye, si no hay una conducta adecuada, no vienen a la actividad de Santiago Compostela. ¡Belichita! Por lo tanto, se cumple el objetivo con estos encuentros de reforzar sus habilidades sociales de comunicación y que en un futuro no muy lejano le aseguran una integración adecuada a la sociedad y al mundo laboral. Y para terminar, quiero agradecer en forma especial a Olga por haber sido la gran gestora de esto, que si bien es cierto, han sido de gran relevancia para nuestras niñas, pero si pensamos que la integración social mentaliza aceptar que la sociedad está formada por seres diferentes y algunos más diferentes, que a través de ella habrá sociedades más justas, más humanizadoras, más comprensivas. Entonces, nosotros sin duda pensamos que ella, en conjunto con su establecimiento, sus docentes, están formando estudiantes que serán adultos, ¿ya? Y ellos van a ser más tolerantes, más diversos y también más justos. Muchas gracias. Se juega, se va a ir, se ríe, y era un poco lo que decía Mercedes. Entonces, no solo es ir a compartir o a entregar un dulce, nosotros lo pasamos muy bien. Nosotros también como colegio hemos tenido algunas opciones, como es tener en algún momento un proyecto del Instituto del Deporte, donde podíamos llevar a nuestros niños a practicar equitación. Y nosotros, parte de esas horas también se las regalamos a la escuela hogar para que las niñas del hogar también fueran a practicar equitación y fue una buena experiencia, muy buena experiencia para ellas. También juegan más que un campo y nos engañan, porque siempre hacen creer que son malas y mentiras, no ganan. Finalmente, para reflexionar, nosotros tenemos que educar en el amor y en la solidaridad, tiene como fundamento formar seres humanos integrales, con valores y principios sólidos que les permitan desarrollarse en diferentes áreas del conocimiento o del mundo laboral, no olvidando nunca lo esencial, el ser humano. Eso. Muchas gracias.